el clan rosario es una expansión de venganza que básicamente lo que nos permite es jugar con cinco jugadores añade un quinto jugador y por supuesto una quinta pandilla y nada más hay un pequeño cambio de reglas las reglas de reconocimiento tenemos unas fichas de reconocimiento porque lo único que cambia es que si jugamos con cinco jugadores los jugadores recibirán una ficha de reconocimiento gratis al principio de cada fase de montaje ya está eso es todo lo demás simplemente es para añadir más un jugador más al juego y alguna variedad porque la pandilla que viene el clan rosario podemos utilizarlo como una de las cuatro base podemos si jugamos a menos de cinco podemos quitar una de las cuatro pandillas base del juego y meter el clan rosario lo mismo que el héroe que es el reverendo grey y tenemos tres losetas más de terreno que os enseñaré que podemos intercambiar también con las de la caja base si queremos sin ningún problema pero como digo está todo esto centrado en cinco jugadores si queréis jugar a venganza con cinco necesitaréis esta expansión del clan rosario los componentes pues por un lado el reverendo grey su tarjeta de héroes su miniatura con la base de color vamos a la pianilla está de color y tenemos las tres fichas de jugador sus tres dados de montaje las cartas de montaje que tienen tres de montaje extremo por supuesto con el puño y tenemos también como no puede ser de otra manera una carta para jugar en solitario vale con el reverendo grey su misión en solitario por si quieres jugar solo sabéis que venganza se puede jugar solo tenemos más fichas de reconocimiento zaka chips de estos rojos de daño de daño grave en color negro más fichas de objetivo y de comodín aquí tenemos las losetas de terreno vale tres losetas de doble lado que podemos como digo intercambiar con las del juego base y luego tenemos la pandilla nueva vale clan rosario tenemos dos miniaturas de líder de jefe y siete miniaturas de esbirro tenemos la carta de pandilla el clan rosario vale es la clásica las cartas de venganza ahí tenéis todas para la nueva pandilla y las cartas en pequeño las cartas de jefe vale cinco cartas de jefe para este clan rosario como digo no hay cambio de reglas salvo esta pequeña este pequeño ajuste en las fichas de reconocimiento para jugar solo con cinco por lo demás una expansión que es simplemente necesaria si queréis jugar cinco pero que si no vais a jugar cinco no os aportarán nada fuera de un pequeño héroe más una pandemia más una mínima variedad pero ningún cambio en reglas esto es el gran rosario la expansión de venganza